Con un plan de trabajo reforzado, contará Carabineros para este fin de semana, donde se desarrollará el Carnaval de las Invernadas 2011 en Punta Arenas. El general Cristian Lleven, el jefe de la duodécima zona de Carabineros, comentó que la ciudad no se verá desprotegida en la periferia del evento, ya que los cuadrantes y el personal de la institución redoblarán sus esfuerzos para que la ciudadanía acuda con tranquilidad a disfrutar del carnaval, donde se espera la presencia de más de 30.000 personas. Además, agregó el general de Carabineros que en la frontera también se está trabajando para recibir desde Argentina a quienes acudan al mega evento magallánico. Tenemos confeccionado en el papel nuestro plan de trabajo para este fin de semana, que abarca no solamente lo que es el sector céntrico en el carnaval y posterior el día domingo los fuegos artificiales, sino que también un sistema de seguridad para toda la ciudad. Y también abarca el sector fronterizo porque creemos, así como también algunos escolares de las ciudades vecinas de la República Argentina están con vacaciones, llegarán hasta acá, además que hay una participación también de ellos con un carro alegorio y una murga. Por lo tanto, también los pasos fronterizos van a estar reforzados y con servicios. Agregó el general Lleven es que los servicios estarán en toda la extensión de la ruta para los vehículos que ingresen o salgan del país, previniendo hechos que puedan ser riesgosos por la escarcha en las vías.